Bueno, muy buenas tardes a todos los amigos presentes, respetable banda de música de Otatitán de Morelos, respetable autoridad musical que lo acompaña y demás fuerzas vivas. Tengo el honor de venir a darle la bienvenida por parte de la autoridad municipal y pues por parte también de la comunidad de San Pedro Cajonos. Sean ustedes bienvenidos a su comunidad. En esta ocasión tenemos esa gran fortuna de contar con la presencia de esta banda municipal de Otatitán de Morelos. Sabemos que esta banda ha tenido una buena trayectoria. Por lo tanto, nos da mucho gusto que ustedes hayan aceptado esta gozona que hoy vamos a aplicar tanto como ustedes como nosotros. Y también debemos de sentirnos orgullosos porque esta gozona nos lo dejaron nuestros antepasados y que lo seguimos aplicando hasta el día de hoy. La música es una lengua universal y a través de las notas damos a conocer nuestro sentir. Por lo tanto, el día de hoy, ustedes sean bien recibidos. San Pedro Cajonos se ha sacado de ser un pueblo hospitalario y queremos que ustedes, el tiempo que vayan a permanecer en nuestra comunidad, queremos que se sientan a gustos. No tengan duda de no preguntar si algo, este, quieran, que algo les vaya a ofrecer. En un momento más allá en el recinto municipal, ahí les van a presentar las personas que se van a encargar de ustedes durante su estancia en nuestra comunidad. Así que, banda municipal de Otatitán de Morelos, sean ustedes bienvenidos a nuestra comunidad. Y también, antes, quiero disculparme, si algo, lleguésemos a algún error, lleguésemos a cometer, sépanos disculpar, porque como seres humanos, todos estamos propensos a eso. Así que, sean bienvenidos, banda municipal de Otatitán de Morelos. San Pedro Cajonos los recibe con los brazos abiertos y es de ustedes el pueblo de San Pedro Cajonos. Muchas gracias. 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 Muy buenas tardes, representantes de esta población de San Pedro Cajonos. A nombre del pueblo de Otatitlán de Morelos, agradezco esta bienvenida. Otatitlán viene representado por el ciudadano agente municipal y sus regidores. La banda filarmónica viene con todas las ganas de participar en esta festividad en honor a San Pedro Apóstol. Esperamos que la melodía que traemos en el repertorio sea del agrado de todos ustedes y de sus distinguidos visitantes. En caso de que noten algún error, sepan disculparnos, ya que todos cometemos errores. Esperamos, pues, que esta convivencia sea de lo mejor y no me queda más que decirles muchas gracias. 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 ¡Gracias! 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 aciones de los niños, jóvenes, ciudadanos, gente municipal y actuales de Atitlán de Morelos, sean todos bienvenidos a esta su comunidad de San Pedro Cajonos. Y nosotros, como autoridades municipales, Comisariado de Bienes Comunales —alcalde — les damos las más corredidas emociones. Esperemos que su estancia aquí en esta comunidad sea placentera para todos ustedes Siéntanse en su casa Si hay algo en lo que lleguemos a fallar Pues tengan ese valor A decir, haciéndonos ver nuestras faltas Para que acabemos de realizar todo eso Sean bienvenidos nuevamente Y quedamos con ustedes, quedamos con ustedes Bienvenidos Buenas tardes a la Autoridad Municipal Buenos días a los señores comunales y demás integrantes del cabildo A nombre de la Autoridad Municipal, la banda filarmónica y el pueblo de Taticán de Morelos Agradezco la bienvenida que nos dan Y la molestia que se tomaron por pensar en nosotros para alegrar esta fiesta En honor a San Pedro Apóstol Espero que las melodías que estos jóvenes traen Sean del agrado de ustedes y de sus visitantes En caso de algún error De antemano mil disculpas Y estamos a sus servicios para lo que se ofrezca Muchas gracias ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!